Para este sábado quedó programada la inauguración del Campeonato de Escuelas de Fútbol que está inserta en las actividades del programa Escuelas de Fútbol que tiene la Municipalidad y serán varias las escuelas que participen. Que son Necodigua, Cholqui, Pomayre, Boyenar, La Padre Hurtado, Florencia 1 y 2 y Obispo Lizama. Así que este sábado en el Estadio Soinca se da el inicio al campeonato que va a estar muy entretenido, donde van a estar los papás. Nosotros habitualmente se entrenan los lunes, miércoles y viernes pero esta actividad se va a desarrollar los días sábados con el fin de que los papás también puedan incorporarse al trabajo que ellos han desarrollado ya casi dos meses donde han estado practicando, donde han vivido distintas experiencias han intercambiado partidos amistosos entre las escuelas entonces yo creo que es importante que los papás se sumen a esta actividad y lo apoyen, esa es la apuesta que ha hecho el alcalde en fomentar el deporte, en trabajar con los niños a nivel formativo con el fin de que puedan ellos hacer un estilo de vida lo que sea el deporte, incorporarlo en sus actividades cotidianas y siento que va a ser una bonita fiesta. Los partidos serán durante la mañana de los sábados y se juegan en tres categorías. A contar de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde van a estar programados durante un mes cuatro sábados van a estar desarrollándose estos partidos en el estadio Soy Cabata. Son tres categorías, uno de 9 a 10, 12 a 13 y la otra de 15 a 17 años.